Platicábamos de Kate del Castillo que se hizo viral, yo no sé si estaba enfiestada, desvelada o algo, pero sacó este video que vamos a ver a continuación, destruyendo a todos los enamorados y enamoradas. Yo siento que es una cursilería. Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero yo siento que hoy es el día más ridículo del año. O sea, el día de San Valentín. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que todo el mundo tenga que decirse cositas y todo el mundo vestirse de rojo, de rosita. Y no, ya olvídense el consumismo tan tonto. Siento que hay mujeres que no tienen novio y que eso les afecta mucho y les puede de verdad doler. O sea, no, 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 no me parece bien. O sea, qué padre la amistad y eso sí está muy bien. Pero la verdad es que, no sé, el día más ridículo del año es hoy. Sin embargo, pues, no sé, les deseo que la pasen, pues, que increíble, no sé, con su novio, su novia, sus amigas. No sé, feliz 14. Ha ayudado muchas veces. Primero dice que es más ridículo y luego nos felicita. Sí, no habrá sido una broma, Max. Yo creo que al final algo irónico. A lo mejor a ella le ha ido mal. A lo mejor no le han regalado nada, no ha tenido la suerte de estar con alguien en el 14. Pues a lo mejor pensaba que el novio le iba a regalar algo. Bueno, tiene dos divorcios. Sí, pero ahorita tiene novio, está muy enamorada. El más tormentoso de ellos, el de Luis García Póstigo, Max. Acuérdate cuando se casó con él. Difícil para ella. Sí, fue un escandalazo en su momento porque, pues, Luis era una estrella del fútbol. Sí, pero además, este, ella salió hoy diciendo que la golpeaba, ¿no? Sí, fue muy fuerte. Fue muy... El de Aarón fue tranquilo, ¿no? Esa fue una... Sí, eso fue tranquilo. ...separación ahí directa. Oye... Eran muy chavos los dos, ¿no? Cuando se casó con Aarón. Más él. Más él, era más chavo. Y ahí comenzó la moda de tatuarse. Acuérdate que ahí se comenzó la moda entre los famosos. Se tatuaron juntos. Los toma un paparazzi que después salió en TV Notas. Se hicieron el mismo símbolo antes de casarse. Y ese fue como el inicio de los famosos cuando compartían tatuajes. Ya después vimos lo de Belinda, Nodal y todo lo demás que ha venido ahí. Sí, ándale.